Enhorabuena Cante mi hijita, cante Yo vivía en el bosque muy contenta Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías A la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Y yo así perdí mi amada libertad Un formate me decía un tigre viejo Nunca el techo ni la comida de falta Solo exigen que hagamos las piruetas Y a los niños podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidarme del todo De mis bosques, de mis tardes y de mí En un pueblito alejado Alguien nos cerró el cantado Era una noche sin luna Y yo dejé la ciudad Y yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy vieja pero las tardes son mías Vuelvo al bosque Estoy contenta de ver La, 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 la 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 Increíble, Dasha Una super estrella mi amorcito Felicidades, bienvenida Marcelo querido ¿Cómo estás? Bienvenido, qué lindo tenerlo aquí Oye, me encantó porque ella hace la versión La Osa, ¿no? El Oso Claro, porque ella es una Osa Pequeñita, pequeñita Así mismo Bueno, esta canción se llama El Oso es un clásico Es la hija del Oso Es la hija del Oso Pero ella dijo Dasha dijo No quiero que ponga el Oso Yo soy la Osa Bueno, contanos Marcelo querido En qué andás Qué se trae Yo sé más o menos Pero contalo al público Bueno, siempre estoy Viniendo a mi casa Que es P.A.T. A traerles Grandes artistas Que siempre tenemos Hoy traje la más grande De todas Sí Ocho años tiene usted ¿Verdad? Ocho años tiene Dasha Se está mintiendo Sí Es que canta muy bien usted Para tener ocho años ¿Cómo tan chica y canta así? Estamos con toda la gente Del Centro Artístico Crear Haciendo un CD para niños Sí Creemos que nos está faltando En el medio Música para Niños Hay que acordarse siempre De los niños Dasha nos está ayudando Con su voz de niñita Pero también hay cantantes Profesionales Cintia Valens Del grupo Cambas Loli Rivera El doctor Antezana La profe Clara Aramayo Que nos guía en la parte Y hay lugar todavía Marcelo Para la gente Que nos está viendo De repente los niños Los papi Y yo me acuerdo Cuando era chico Le decía Papá quiero estudiar música ¿Hay lugar todavía? Todavía hay lugares Para estudiar Nosotros en el Centro Artístico Crear Estamos en el Barrio Brígida No sé si puedo dar la dirección Pero claro que puedo dar El Barrio Brígida La calle 5 El número 3090 Ahí cerca del Mercadito Belén Y las redes sociales ¿Tiene redes sociales? Las redes sociales Crear Centro Artístico Lo buscan en Facebook Ya perfecto Bueno gracias por la visita Mi amor ¿Quiere mandar algún saludo A su público? Imagino que ya una mega estrella ¿Algún saludito? Alguien está acompañado Con la mamá ¿No ves? ¿La mamá? La mami está de chocha ¿Está bien la mami chocha? ¿Y el papi está bien? ¿Y el papi está filmando En el día del padre? Está filmando el papi En el día del padre No hay mejor de algo Bueno ¿Qué le querés decir A tu papi en este día? Hoy es el día del papi ¿Qué le vas a decir a papá? Que le quiero mucho Y que Dios le bendiga Ahí está muy bien Gracias Tasha Bueno gracias Marcelito Un placer Esta es tu casa Gracias gracias Bueno vamos con Alan Que tiene recomendaciones Excelentes para todos Adelante por favor Enhorabuena